ahora timoteo acaba de volver de tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes por eso hermanos en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos ustedes nos han dado ánimo por su fe ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el señor como podemos agradecer bastante a nuestro dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de él día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe la biblia el nuevo testamento primera de tesalonicenses capítulo 3 versos 6 al 10 nueva versión internacional